¡Vamos con el 1, 2, 3! Y eso es lo que vamos a hacer en el 1, 2, 3 Una carrera de velocípedos especiales para el programa En el decorado tenemos nuestro particular Bois de Boulogne Un pequeñito con sus arbustos Y también tenemos la meta que sirve también para dar la salida y para dar la llegada También destacamos los velocípedos especiales Que van a usar nuestros concursantes para competir Y están también Marta y Patricia que tienen su cometido Marta se encargará con esa famosa bandera que todo el mundo reconoce en las carreras De dar la salida y llegada a los concursantes Y Patricia será la jueza y cuantificadora de las vueltas que den nuestros concursantes ¿Y de qué se trata esta eliminatoria? Pues que ganará aquel o aquella que consiga dar más vueltas Y entonces aquel o aquella que dé más vueltas hará ganador a su pareja correspondiente ¿Ha quedado todo claro? ¿Hay alguna pregunta por ahí en el cintero que yo se me haya olvidado de todas esas cosas? ¿No? ¿Vais bien todos protegidos? Parejas A, parejas B Quiero señalar una cosa al público presente y al público que está en casa Antes hemos hecho un sorteo entre los concursantes para elegir las posiciones de salida en la línea de meta Porque saben que hay más ventaja si se va más cerquita de la pista que si se va por fuera Así que voy a hacer un primer silbido para que os acerquéis a la meta Y el segundo ya es para que salgáis fumbando y muchísima suerte Y que todo el mundo jale, que se explote los pulmones, la garganta, la glotis, el colon, el páncreas Todo lo que haga falta para dar ánimos a las parejas Así que... ¡Suerte! ¡Ánime ya! ¡Ánime ya! Los caballeros han dejado un poco de ventaja a las damas Como suelen ser habituales No sé por qué Porque las chicas son de rusa de ir a Va destacada en primer lugar Mariola de la pareja B Primero cuento para Mariola de la pareja B En segundo lugar va... Y es más Jesús Se sigue en la parada Vamos a ver Vamos a ver Y no tiene más difícil Es mal contra la pareja B Pero va ganando No sé quién va ganando en este momento Porque el control lo lleva más chiquiátric Y parece que la cosa está bastante igualada Van cogiendo los pies Mariola se sale ¡Arriba Mariola! ¡Arriba Mariola! ¡Vamos con fuerza! ¿Qué le pasa a Marcos? ¡Vamos Jesús! ¡Muy bien así! ¡Montse! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Mucho equilibrio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga Jesús con la cintura! ¡Mucha cintura! La pareja B sigue cerca Al chico de la fresma A ¡Montse! ¡Montse rápidamente Contra la nueva sección! ¡Marcos sigue viendo dificultades! ¡Jesús va bien! ¡Cuando se va a la parquea! ¡Cuando se va a la bandera! ¡Es la última vuelta! ¡No sé la última vuelta! ¡Bien! ¡Aplausos! 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 Y espero que me informen ahora A quien ha sido Vengan todos ustedes aquí Todos ustedes aquí Todos ustedes aquí Déjenlos de los vipios ¡Un aplauso! ¡Vivas muy bien Mario! La carro está costada Digo Marcos Digo Marcos Vamos a ver Yo ahora mismo Como he estado un poco Intentando desarrollar la carrera Quiero que Patricia Así me informe A viva voz ¿Quién ha sido la o el ganador De esta carrera del Waddle Bullion? Patricia por favor ¿Quién ha sido? La ganadora ha sido La chica B Con seis vueltas ¡Aplausos! 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 ¡Mariola con seis vueltas! La segunda vez Consecutiva Que una fémina Hace ganar a su compañero La eliminatoria del 1-2-3 ¡Así me gusta! La eliminatoria del 1-2-3 ¡Aplausos! 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 La eliminatoria del 1-2-3-0 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!